Trigueñita hermosa, échale Trigueñita hermosa, mi corazón se encuentra triste Porque no sabe si en algún día le corresponda Trigueñita hermosa, yo te aseguro, hay a tu otro hombre Que te quiera, trigueñita como yo Con la esperanza trigueñita hermosa, yo te he querido Con la esperanza trigueñita hermosa, yo te he adorado Y estos trabajos que entre los dos hemos pasado Con la esperanza que algún día nos premiará Con la esperanza trigueñita hermosa, yo te he querido Con la esperanza trigueñita hermosa, yo te he adorado Y estos trabajos que entre los dos hemos pasado Con la esperanza que algún día nos premiará ¡Órale compadre! Y así suena Trigueñita hermosa Al estilo de cosas cierreñas por acá en Constancia compadre